¡Aquí viene la revolución de Blanca, Peña y Reina! ¡Vaíba, Eugenia, Sánchez! ¡La fuerza con fuerza! ¡Aquí viene la revolución de Blanca, Peña y Reina! ¡Aquí viene la revolución de Blanca, Peña y Reina! ¡La revolución de Blanca, Peña y Reina! ¡Vaíba, Eugenia, Sánchez! ¡Vaíba, Eugenia, Sánchez! ¡Vaíba, Eugenia, Sánchez! ¡Aquí vienen con la ronda! ¡Varilla de Irina Sánchez! ¡Maticando el ritmo de la alegría de esta tercera noche! ¡Vuelven a los aplausos! ¡Aquí están las de hoy! ¡Vengan a su alegría! ¡Vengan a su alegría! ¡Por estos pasos, es espectacular! ¡Aquí vienen las rebeldes! ¡Vengan a su alegría! ¡Vengan a su alegría! ¡Gracias de la para los baños! ¡Vengan a su alegría! ¡Aquí vienen con Chumba! ¡Vengan a su alegría! ¡Vengan a su alegría! María Eugenia. Aquí están las rebeldes de Lanca. Ahora, en esta nueva versión, como las rebeldes, con estos espectaculares pasos, con toda la alegría. Ahora, en esta nueva versión, como las rebeldes, con estos espectaculares pasos, con estos espectaculares pasos. Ahora, en esta nueva versión, como las rebeldes de Lanca. Ahora, en esta nueva versión, como las rebeldes, con estos espectaculares pasos. Ahora, en esta nueva versión, como las rebeldes de Lanca. ¡Gracias! ¡Gracias!